El micrófono de María Fernanda El micrófono de María Fernanda El micrófono de María Fernanda El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sangre me doblé hasta enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Sueltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido porque Que a ti no te darían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca más No quiero que regreses nunca más No quiero que regreses nunca más Prefiero que regreses nunca más Prefiero ya derrota entre islayos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy un día andré rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volver ahora sino que vida que está luego y no hay vida para ti Ya te olvidé, ya te estoy lejos de ti Si tú me encontraste con mi cuenta, se cae en mi contra, dirme que no seré Miedo a parte de tu risa entre tus manos, mi Señor te ha ido a mano Y lo infeliz que puede ser que me quise exactamente enamorado Si tú me encontraste con mi contra, no lo sé Que te quise el amor, o no olvidarte, que no es cualquier amor Y lo que diré, cuéntame que no chile con tu amor Que te quise el amor, y ahora me acordaré Ya te olvidé, me acalculé cuando a mí Tú me encontraste con mi contra, no lo sé Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Que te quise el amor, que te quise el amor Que te quise el amor, o no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser Tú me encontraste con mi contra, no lo infeliz que puede ser ¡Gracias! 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 ¡Ala etwas! yunálico Todos los que están tomando pueden brindar. ¡Salud! Yo me voy, me voy, pues ya vuelvo a mí. Yo me voy, me voy, me voy, me voy. Yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! ¡Los vamos, bravo, los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Hacía de alegría Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El viento se me fue Tan como llegó Y te paché Te hice daño Tantos años yo Hacé muy dolor sin pensar De a veces que se amara El que ya aquí me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuadras de mi cuerpo Llegándome en tu bello Junto al corazón Y otra vez Tú El viento me acompaña Y saca de la espalda Gracias Y te paché de dolor Y te paché de dolor Hoy que tú eres El ángel que quiero yo Yo no sé hablar Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Y te paché de dolor Me dijo en ti Me dijo en ti Y te siento Seguí Pensando en mí El fuego se me va Y te paché de dolor Es el envioto Porqueaffen un mal Te paché de dolor Y te которую Y te paché de dolor Teствó Y tú ¡Gracias! 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 Se va, se va, conmigo no te digo que me arrelo, yo si no te quiero, no te quiero ni más. ¡Prepíjalo, papi! Y a veces no te gracias por algo mejor, ni siquiera por algo más rico. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No te voy a llorar Pero hoy dejárame la última luna Y una noche que conviven más Encuérdame mi pelo Un sombre en tu fuego Cuéntame en los ámbitos Que tengas que ir más Encuérdame esta noche Un sombre en tu fuego Que tengas que ir más Encuérdame mi pelo No te voy a llorar 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 ¡Vivete allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!